y los saludos amigos drifter con un video nuevo de netforspino limits para dispositivos móviles y hoy les tengo el día 6 el día más complicado de este evento también el día donde vamos a saber los pr finales y los kits que vamos a necesitar para llevarnos el auto completamente épico vean se me acaba de habilitar justamente por ahí tengo una pieza que me puede servir así que vamos a ver si la compro 758 pr final y el pr medio no lo puede ver pero va a estar muy cerca estos días has hecho un buen trabajo de angelo ha accedido a reunirse esta noche es una oportunidad para hablar un alto al fuego en serio creo que es un poco tarde para eso mientras tú vas a reunirte con los powerhouse a negociar con los últimos fieles de wolf mantenga el rumbo tenemos que seguir según el plan bueno amigos 750 les dije estaba muy cerca al pr así que estoy a dos puntitos creo que no va a ser difícil aunque me ha pasado que de vez en cuando se me complica pero no debería de ser esta la historia bueno claro que sí rojo vamos vamos a darle tenemos que ganar esto amigos a 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 Bastante, bastante rápida 20 segundos duró, no suena nada Y este auto vuela Literalmente, es una flecha Es una bala el auto Bueno, carrera del cazador No debe de ser tan complicada Tampoco, debería de ser bastante fácil Con el PR que tenemos creo que es suficiente Vale, Tabansi, Tabansi Tabansi tiene buen auto, amigos Buen auto, creo que es un 4GT ¡Suscríbete! Otra carrera muy rápida No puede ser que sean tan rápidas Bueno, y no he visto si va a haber alguna Contra la policía, creería yo Que sí, o contra los mafiosos Pero de momento no he visto nada más Bueno amigos Si aún no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban También los invito a la Nuestra comunidad en Facebook Se llama Ignite, así que si ustedes tienen Un perfil de Facebook, vayan a Ignite Y créanme que no se van a arrepentir Hay muchísimos jugadores como ustedes Haciendo de todo Esa comunidad bastante, bastante guay ¡Kim! ¡Vean por fin! ¡Kim! ¿Qué haces acá? Veamos qué dice Kim ¡Excelente! ¡Listo amigos! ¡Buenísimo! La verdad me ha encantado el auto Es una belleza Y he visto un sinfín de publicaciones Está muy de moda Este 911 Turbo S La verdad es de que me encanta Como se ve en la vida real Y en el juego no se queda nada atrás Nada pero nada atrás Bueno, repetible Que la verdad no vale la pena Esa como repetible Para mí no vale la pena Veamos, veamos Esta se mira más complicada Ok, vamos Rock ¡Vamos! Hay que ganar esto Hay que terminarlo La verdad no vale Se把ta que en la vida real Acá Tenemos el capital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Solo una pieza le puedo colocar Pero esta estoy seguro que sí Estoy seguro que sí, que sí me va a ayudar Y contra el Nissan R35 De Blake Ok, bueno, bueno Blake Ahora estamos con Blake Ahora vamos en el escuadrón de Blake ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta partida ha sido muy buena amigos, muy muy buena bueno, última carrera de esta reposteada de tickets y a conseguir dos tickets, al menos voy a gastar 90 de oro para completar el día sin problema pero si, tengo que conseguir dos tickets ok no, 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 no bueno amigos, me tocará buscar los dos tickets extras hay que ver algo de publicidad para poderlo hacer no me queda de otra y mientras tanto la gente de Blackwich aquí viendo, viendo como acabamos con ellos aunque no creo que vaya a pasar les voy a ser muy sinceros, no lo creo estamos de regreso ya para terminar esto este, esto ya está listo amigos ya solo faltan estas dos carreras y una reposteada de tickets y ya tenemos lo que necesitamos para llegar al PR final ok, bueno vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 De esto depende del video. Por supuesto. Bueno. Bueno. Buena. ¿Qué? ¿Qué hago? Yo creo que no. No sube. Y no sube. ¿Qué? ¿Qué complicado de verdad? Eso se reflejó. ¿Qué? 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 Se quiere complicar un poco. ¿Qué? 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 No. Bueno. Bueno. Ahí vamos a ver. Bueno. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que van a ampliar la historia. Ok. Bueno. Bien. Vean que, que, de verdad Que Que texto Demasiado texto para mi Pero es el preámbulo De la historia Bien, 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 bien Termina bien, termina Vamos a ver, yo creo que este es el final De la policía de Blackridge Y creo que también es el final De esta gente De Zenith, de Gina Pero Gary, no lo veo tan convencido De que esto se vaya a acabar Así que bueno, liberamos el día 7 Vamos a ver ese PR final 803, bien, buen PR Para hacer un super auto 803 creo que es Muy, muy buen PR La ciudad tiene un aspecto tranquilo Esta mañana, desde la ventana De tu piso, mientras la miras Disfrutando de una taza de café La radio no Ha dejado de hablar del tema Pero en la calle, ves como la gente Sigue con su vida cotidiana Por fin Gracias a tu esfuerzo Underworld y la policía Están fuera Del juego Para siempre Es hora de entrar En la tercera fase Reúndete con los Doors Y no te preocupes Pronto conseguirás Algo más Que un simple Premio económico Bueno No creo que me van a dar Un premio por acá Vamos a ver Vamos a ver Que necesitamos Amigos El PR medio 787 Bien Buen PR Está un poquito complicado Pero no es imposible Por acá me saltó Al PR final Y el primer kit Caja de cambios Excelente amigos Caja de cambios Y el nitro Bien Ok Creo que está bastante bien No he comprado el kit de motor Y es lo que me hace falta Así que cracks Gracias por todo el apoyo al canal Gracias por dejar un like Por comentar Por compartir En serio Se les agradece Se les quiere Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video El día 7 De esta hermosura De Porsche 911 Turbo S Y el primer kit de motor